¡Uff! ¡Uff! Bueno chavales, ha llegado el momento, ha llegado el día Hoy nos toca jugar contra Neyadri 10 los cuartos de la final del Eurofoot Y estoy muy nervioso, muy 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 nervioso Como estáis viendo, así se nos queda El equipo con las opciones que votasteis vosotros En el episodio anterior Menudo equipazo, o sea Si no ganamos con esto Muy mal se nos tiene que dar el partido Así que venga, vamos a invitar a Neyadri Y a ver que sale de aquí Vale, vamos a ver el equipo Que nos trae Neyadri Ahí tenéis, o sea Esta es su Polonia Con Lewandowski héroe en cabeza Militos, madre mía, o sea Me da mucho miedo Me da mucho miedo, o sea, estoy muy nervioso Madre mía que nervios No voy a hablar mucho Porque los nervios están a flor de tío Vamos Vamos, la internada La internada El gol Vámonos Metemos gol Con Wain Rubi Madre mía Ahí está 1 a 0 minuto 10 La primera llegada Y metemos gol Estos son Más 20.000 monedas Pero que ahora mismo La moneda me da completamente igual O sea, yo quiero ganar el partido Y 1 a 0 Madre mía Vamos, vamos, vamos Que no la ponga aquí de cabeza Que no la ponga aquí de cabeza Le mando así de cabeza 1 a 1 No tío, no, no Madre mía Madre mía tío Uff 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 Barbi Barbi Metemos En 2 a 1 Minuto 41 Nos hemos sacado el rabo O sea, en esta jugada Nos hemos sacado el rabo Y Pimba Bien, 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 bien Vale, vámonos Va, pita y al final, tío Descanso, pítalo Ya está, ¿no? Vale, llegamos al descanso Vamos ganando 2 a 1 en el marcador Hemos tirado lo mismo O sea, lo mismo Tenemos incluso más posesión nosotros Vamos a ver qué tal va la segunda parte Vale, vale, vale Nos vamos Nos vamos Vámonos Ah, no llega Ojo que sí Ojo que sí Eh, eh No puede ser, tío Madre mía Qué pena el taco ¡Vamos! ¡Gol! Metemos Gol Con Walker Madre mía ¡Buah! 3 a 1 Minuto 58 Queda mucho partido Queda incluso la vuelta en su canal Pero, puff Nos da Un espaldarazo este gol Bien, Davis 3 a 2 Minuto 78 ¿Cómo se ha comido eso? ¿Cómo se ha comido eso? Tío, el bootland de los cojones, tío Vamos, hombre Que ya lo teníamos casi hecho Falta Oh, no No Pero bueno, pero ese cuánto corre Madre mía, tío Por favor Increíble 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 Fuera Fuera eso de ahí, hostia Final del partido Conseguimos ganar 3 a 2 Y bueno Ahora queda todo el partido de vuelta Son 90 minutos Lo vais a tener en el canal de Neyadri10 Lo tenéis en la descripción, el vídeo y el canal Y bueno Pues Muchos nervios Ahora a continuación Ahora mismo vamos a jugar el siguiente partido El partido de vuelta Y a ver qué pasa O sea Espero no fallaros Y bueno, chavales Ya habéis visto el vídeo de ida Lo acabáis de ver Y ahora os toca ver el vídeo de vuelta El vídeo de vuelta Que voy a jugar ahora mismo Contra Neyadri10 Lo tenéis en la descripción Y bueno, tenéis 5 segundos Vale Si no habéis ido A verlo Ahora Vais a saber Que he pasado ya A semifinales Hemos ganado Los dos partidos Bueno, hemos pasado de ronda De vuelta No sé Vais y lo veis Pero hemos pasado de ronda Hemos pasado la eliminatoria Estamos en semifinales De la Eurofoot Y bueno Hay que mejorar un jugador Os voy a dar las opciones Como primera opción Tenemos a Wallcote Wallcote carta normal Que bueno Yo creo que es una muy buena opción Para la delantera Y como segunda opción Tenemos a Zaha Bueno Son dos jugadores rápidos Yo creo que me quedo con Wallcote Decídmelo vosotros en los comentarios Opción 1 Wallcote Opción 2 Zaha Y nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que estáis dando al canal Y bueno Gracias a eso He estado más motivado Para jugar los cuartos de final Y hemos conseguido pasar a semifinales Así que el domingo que viene Tendréis en el canal Las semifinales No sé contra quién Tendréis que ver en los canales Del resto de participantes Que los tenéis siempre en la descripción Y nada más chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En las semifinales Adiós Adiós ¡Gracias!